El piloto colombiano Juan Esteban García competirá el próximo 28 de septiembre en California, en la categoría Late Models de la NASCAR. García, de 16 años, es el único colombiano que ha logrado un triunfo en óvalo en la categoría NASCAR y además el piloto más joven en ganar en este circuito, en una carrera disputada a 50 vueltas. Por los lados de la fórmula Euro Cup, el piloto caleño Óscar Andrés Tunjo se desplazó hasta Francia para comenzar la preparación de las válidas 11 y 12 de la temporada, esta vez en el circuito Paul Ricard. En la tarde del viernes será la clasificación para la primera carrera del fin de semana que se correrá el sábado y el domingo se hará la clasificación y competencia de la válida 12 de la temporada.